Antes de arrancar el tema, quiero ser sincero Si ya yo pillo y le tiro la bronca a Duki para llenarse los bolsillos ¿Por qué no lo voy a hacer yo, no? Y sí, de pillos el mundo está lleno Ahora vas a ver Te haces el honesto, el buena persona Al que quiere dejar un mensaje a las masas Y me acuerdo cuando vos bajabas los pantalones A los viejos en las plazas Ya, ya, yo no te banco Por mí podés mandarme tu ejército a que me corra Pero ponete la 10 y esta vez regalale algo más que una gorra Amargo, amargo, amargo La fama te está haciendo mal Hacete un lugar en la cola que el pene de bronce te vino a tatuar Amargo, amargo, amargo Mejor deja de fantamear No te haga el cantante que de tu autotune Nadie se pudo olvidar Tiras quilombo al aire y en la cara te vuelve a explotar Lo pones al Duki como mal ejemplo Y vos le mentiste a todos tus fans Hagamos memoria, volvamos un poco, un poco para atrás Yo me acuerdo de un boludo en un auto haciéndose el Superman Con una repuñalada, una puñalada re falsa Cata te dio la cara de meterte a un hospital Fingir una operación y meter una falsa enfermera Encima en el video compraba falopa Y ahora con eso vos ven y tiras mierda Amargo, amargo, amargo La fama te está haciendo mal Hacete un lugar en la cola que el pene de bronce te vino a tatuar Amargo, amargo, amargo Mejor deja de fantamear No te haga el cantante que de tu autotune Nadie se pudo olvidar Cortate bien, Yayo Dejá de hacer bondi para sobresalir, boludo Que por más quilombo que hagas dos sogas Te va a seguir haciendo el orto el resto de tu vida Se escupen un poquito la punta del choto Y te la vuelven a enterrar cada vez que sacan un video ¿No estás cansado de que te peinen para adentro, amigo? De verdad te pregunto ¿Sabés qué es lo bueno de estos bondis que armás? Que son una mina de oro, boludo, para el resto de los pibes Bueno, Yayito Había que aprovechar la tendencia Ahora sí, mandame tu ejército de roedores A tirarme las redes abajo Que no tengo ningún problema De paso te la dejo Arroba Matías Ponce y un bajo diez Ah, un saludo para mi vecino Omar Que anoche fue el cumpleaños y no pude pasar a saludarlo Y bueno, perdón por la calidad del tema Ya saben, lo grabé en Yayo Records Así que, ya saben Ah, ¿cómo era que decía? Ah, sí Amargo, amargo, amargo La fama te está haciendo mal Hacete un lugar en la cola Que el pene de bronce te vino a tatuar Amargo, amargo, amargo Mejor deja de fantamear No te haga el cantante que de tu autotune Nadie se pudo olvidar Y es que la verdad No sé Ay, pero Matías Ponce Te colgás de la fama de Yayo Caverna Para tener visita Y sí, más vale Papá, el chabón está en tendencia a uno Le hacemos un tema y nos llenamos de visita a todos ¿Vos te pensás que yo me como los mocos, boludo? Andá por el camino del diablo Yo voy por el camino de la alegría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!